Todo comenzó con este salto en el metro de Santiago, que resultó en el estallido social más grande de la historia de Chile. Durante semanas, millones de chilenos se tomaron las avenidas para exigir al gobierno del expresidente Sebastián Piñera mejoras en salud, educación, vivienda, pensiones. Tres años después, muchas de sus demandas siguen desatendidas, así como la búsqueda de justicia y reparación para los 33 muertos y más de 400 heridos con lesiones oculares, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Todavía mantiene múltiples deudas, en primer lugar porque respecto al esclarecimiento de los hechos y a que haya justicia, la verdad es que el panorama es bien desolador. Tenemos una situación de mucha impunidad de las 10.831 víctimas que denunciaron haber sido objeto de algún tipo de violación de derechos humanos durante ese periodo. La revuelta social también derivó en la instalación de una convención para la redacción de una nueva constitución chilena, para reemplazar así la carta magna impuesta por los militares durante la época del dictador Augusto Pinochet. La misma que hace un mes y medio fue rechazada por el electorado. Él no ganó con el 62% de los votos. El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia. No podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas. En el tercer aniversario, algunos manifestantes volvieron a las calles. También se movilizaron unos 25.000 uniformados, mientras la promesa de un nuevo acuerdo social sigue en el aire y el descontento hacia el Ejecutivo chileno aumenta.